Hola a todos, mi nombre es Alba Souto y vengo de la Universidad de Da Coruña. A continuación, voy a presentar la comunicación titulada Aprendizajes formales, no formales e informales en la era digital. Contribuciones al desarrollo profesional docente. Como todos sabemos, nos encontramos inmersos en la era digital, la cual se caracteriza por la rápida obsolescencia del conocimiento. Este hecho contribuye a que los docentes deban formarse permanentemente y deban comprender el aprendizaje como un proceso donde se combinan la formación formal, no formal e informal. Por ello, el objetivo del presente trabajo es determinar cómo los aprendizajes formales, no formales e informales contribuyen al desarrollo profesional del profesorado que imparte docencia en educación primaria. Esta investigación de corte cualitativo se centra en el estudio de cinco casos de docentes de esta etapa educativa de la provincia de A Coruña. La técnica de recogida de datos fue la entrevista en profundidad. Cabe señalar que para asegurarse de que se abordaban los temas claves con todos los participantes, se ha elaborado un guión con diferentes preguntas, por lo que ha sido una entrevista semiestructurada. Para registrar con fidelidad la interacción entre el entrevistador y el entrevistado, se procedió a la grabación de la entrevista. Una vez realizadas todas las entrevistas, estas fueron transcritas y analizadas. Dado que la interpretación de los datos juega un papel fundamental en la investigación cualitativa, se decidió realizar el análisis a través del programa Atlas TI. Concretamente, se llevó a cabo un análisis de contenido en el que participaron dos investigadores. Con la finalidad de identificar y organizar la información más relevante y para asegurarse de que el análisis respondía al objetivo de la investigación, se empleó un esquema de análisis, por lo que la codificación ha sido deductiva. Los resultados evidencian que los docentes llevan a cabo actividades formativas en todos los contextos. En lo que respeta al aprendizaje formal, los cinco participantes en el estudio hacen referencia al aprendizaje adquirido en los cursos que organizan los centros de formación y recursos. En general, los cinco docentes reconocen que, aunque la oferta de actividades formales es numerosa, no es suficiente, dado que en muchas ocasiones ésta no se alinea con sus motivaciones e inquietudes. Por ello, valoran en mayor medida los aprendizajes no formales e informales, es decir, los aprendizajes adquiridos en jornadas, congresos, grupos de trabajo, encuentros, etc. Los cinco participantes creen que el aprendizaje que deriva de este tipo de actividades es más dinámico y personalizado. El presente estudio pone de manifiesto la importancia de integrar todas las oportunidades formativas que se presentan en los contextos por los que transitamos, ya sean formales, no formales o informales, puesto que todas ellas contribuyen al desarrollo profesional de los docentes y, por tanto, a mejorar la calidad de la enseñanza. Muchas gracias por su atención.